y vaya la pregunta es que es lo que tiene una cara pero no tiene cuerpo que es la moneda correcto se van 5 a 1 no ahorita va 5 a 4 5 1 a 5 4 ya había dicho voy a pónganse por favor solo quedan sin cuántos quedan muchas cuántos globos quedan cuantos globos quedan muchas ya qué sabor tiene qué sabor tiene huevo son los huevos jajajaja ahora yo lo voy a ver así entero entero alzado entero 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 el marrano anda a correr es para mí no es así que prestado porque es paja 4 4 5 9 10 11 12 13 falta bien no 4 4 5 10 12 14 14 15 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 ¡Qué ganó! ¡Qué ganó! ¡Qué ganó! ¡Quién lo ganó! ¡Támonos! ¡Los van a tren entero! ¡Pase de pedacitos por lo menos! ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Vamos! un gran único que tenía en la boca lo tenía jajajaja No yo vi como la manu ! No! ¿Usted fue? Por eso! Gracias pey! Armando me ayudó porque le pegué así a la otra jajajaja yo de aquí vi que lo bajaron jajajaja Yo creo que le olí la mano porque así se la boté Ustedes más tiene pez solo eso le hacemos un ramadito o algo vaya pero no nada vaya dame pollito vamos atención un poquito de la mesa no es de nuestro equipo como se queda la mesa con la gran manchula del frente como diablo y ya me lo quitaba cuando estaba en el suelo te fijaste me lo debes porque el lanza le voy a dar le decía yo yo se lo doy pero nunca me el lanza le voy a dar pay pero demelo oye así le dije y ni siquiera me lo dio imagínate así como vuelvo quitarte la mano si te lo va a quitar a la fuerza el lanza le voy a agarrar venga para acá le va a ir el lanza yo tengo prometido ah mira mi dedo mmm espere me que esta 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 18 no hay algo yo lo del equipo de ellos y ponga la cabeza el único que andan en el partido sabor sabor por favor sabor huevo con mostaza huevo con mostaza que rico rico de comerlo recuerden que llevan ustedes de premio el pollo la trae aquí este es el nombre de ella Eliazar Corea Martita la cuñita de la Wendy Marta, la espeiva y este de Normita Argueta ok ni sabe que es esta bonita como un overall la cartera también ya la ensuciaron un poquito cabales normal 6 a 4 siguiente reto ya ganamos nosotros 8 le faltan 2 9 9 3 le faltan 3 no se llevamos 4 6 llevamos eran 13 globos los que estaban puesto ahí hay 3 ahorita va a 8 tenía que dar tiene que llegar a 7 ajá a 7 porque ya llegando 7 ustedes ya no pueden empatar a ellos por nada el mundo así que ajá eran 13 los que estaban grabados ahí ven para acá salí Free Fire de mi mente no ustedes pueden si no ganan ellos si no ganan ellos ustedes tienen que darle el primero que me trae aquí ya le dieron ya le dieron sin nada como va a estar ahí te voy a llevar a todos que están aquí imagínense jajaja el primero que me traiga aquí un rematocho matocho en un hijo como le quieran llamar de saite ya saben cual de saite va uno que tiene un montón de espinas y que crece en el desierto y tunita ajá lo que sea un pedazo un engendro uno que está retoñando de un viejo lo que sea saite hija que tiene un montón de espinas que hay en lo seco que hasta en las peñas se pega ya saben cual es saite 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 viene nano viene nano viene corriendo nano viene corriendo nano viene corriendo nano viene corriendo nano trae algo en las manos que será ¿Qué será lo que trae enano? Viene la garza, viene la garza ¿Dónde estaba eso? ¿Pero estaba ya cortado? Sí Vaya ¿Entonces? No conocía pues No, tiene tuna esa Vaya, tiene La oportunidad de ganarse Todos estos premios El equipo de la garza Enano ¡Pollo! ¡No la va a comer, veniste! ¡Ya la hagamos! ¡No está tratando, pa! ¡Veniste, hijo! Vaya, no viene Y ya va a acabar la batería Así que tengo que decirla rápido Vaya, la voy a decir rápido Porque el pollo no vino Esto está fácil El que no le responde Porque está tonto Y si quieren ganar Respondan luego ¿Cuál es el día más largo? ¿Cuál es el día más largo de la semana? Esa es la pregunta Uno Miércoles 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 Dos Usted ya tenía sus dos respuestas Cuando vos dijiste todos ¿Y todos qué? Todos son iguales Pues sí, cabal Todos son iguales Todos son guarutes Porque ya habían dicho Un montón de respuestas Cuando vos dijiste todos Ya habían dicho miércoles Ya habían dicho domingo Habían dicho no hay qué No, pero no dijiste vos Todos Después No dijiste Todos 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 son iguales Dije No, pero ya habían dicho Como dos o tres respuestas A ellos No, mamá Paja ¿Ustedes escucharon? ¿Sí o no? ¿Cuántas respuestas han dicho? Todos Todos Pero sí Dijiste todo Pero ya habían dicho varios Iguales Yo hablamos Y yo estaba hablando No Solo yo dije Mierdol Solo ellas dos Usted irse para la casa Quiere ya camarada Trágame la GoPro Por favor Que esto continúa Punto anulado Porque dijeron Más de dos respuestas Y usted lo dijo Hasta de último Es que solo nosotras dos Hablamos No Si quieres ver aquí el nego Para que veas Sí, sí ¿Cómo la ve? Ya la acabo la vi ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo hago? ¿Verdad la GoPro? No, pero sí Hablo de ella Después hable yo Va que sí Vaya Para que vea, hija ¿Qué dijo usted, nano? ¿Qué dijo usted? También después hablo la garganta Ajá Para que vean Pero igual aquí Dijeron Sí, también aquí dijeron No, persigue Es que la viana Quiere que ganen ya Ellos Vámonos para la casa Ganaron Y perdimos nosotros Seguramente ¿Cómo es? Ganaron Vámonos Nosotras Vámonos para la casa Seguramente No disfruta Ya Ya Va, chivo Vaya, por eso Los nueve puntos Vamos a hacer ahora Están a un punto Espérame 12 minutos 9, diga usted 13 Va, vamos a ver Si tiene pila Continuamos Quiero ver ¿Quién viene? Ah, sí, hombre No, a ver Tenemos otra Va, chivo Mara chico 1, 2, 1, 3 1, 3, 2 2, 3 2, 4 2, 3,